¿Qué es la Procuración de Justicia? Se llama María Isabel González Amador, quien era funcionaria de la Fiscalía y llegó a efectivamente poner orden, a trabajar y a hacer que se cumpliera la ley, que se atendiera a las víctimas allí en la Sierra Norte. Lamentablemente, María Isabel González Amador dejó su cargo como fiscal de la Región Norte porque no le dieron garantías laborales. Ella, al parecer, va a venir a Puebla Capital a la policía como en asuntos internos. Esto genera un revés para la gente de la Sierra Norte. Otro tema es que, al fin, su destino alcanzó a la hija de Javier López Zavala, a María Fernanda, y bueno, resulta que ya la suspendieron. No está cesada. En algunos medios se manejó que está cesada. No, está solamente suspendida, aunque se contempla que es difícil que vuelva. Es una gente que llamó la atención por prepotente, por soberbia, que no hace bien su trabajo, estaba como Ministerio Público de Jicotepec, por las influencias del papá, y bueno, no leyó los tiempos, ¿no? Y no trató de legitimarse y no atender bien a la gente. Y otro tema también, en mi columna, es que, al fin, al fin se va a tratar de poner orden en el asunto del corralón de Huachinango para acabar con la corrupción de las grúas y del propio ayuntamiento, ¿no?, que preside Rogelio López Angulo y que tenía un negociazo brutal con el asunto del corralón, con el asunto de las grúas. Fíjense que a una persona quiso cobrarle $31,800 pesos para darle una moto, una motocicleta. Imagínense el negocio que tenía ahí. Muchas gracias. Muy buenas tardes.